Y ahora, todos los fierteros prestando atención Todos los amantes de la Guaracha, a ver Te juro me di impresión Te dije que es lo más rico en la mansión Ella es una muñequita de algodón La Guaracha no tiene contentos Vaja, 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 vaja Lento, 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 lento Vaja, 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 vaja Lento, lento La Guaracha no tiene contentos La Guaracha no tiene contentos La Guaracha no tiene contentos Perdón, todas las noches que soñé contigo Las noches que eran de calor, me dan escalofríos Quería darte un beso y tan solo amigos Pienso olvidarte, lo he intentado y no lo he conseguido Que es lo que tiene tu foto, que la quiero ver Que es lo que tiene tu boca, la quiero tener Eso que tú me diste, bien lo que hablaré Mi corazón por siempre te va a pertenecer Mi corazón por siempre te va a pertenecer Mi corazón por siempre te va a pertenecer Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.